Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada, una nueva emisión, a un nuevo año de estos especiales de los miércoles Pegado al Nuti, sigue estrenando nuevo horario Nueva emisión, nuevo programa, ¡qué placer! Bienvenido al número uno, Campi, paciencia para no explotar en una discusión, mucho, poco, nada Una mujer valiente, con unas garras impresionantes, que siempre va para adelante, bienvenida María Eugenia Vidal, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta presentación tan linda Y si es verdad, transmití eso, que sos una mujer con mucha guerra Bienvenido a Rada Hola, ¿cómo estás? Lila, ¿todo bien? Sí, el video es lo que hay que usar, dejémonos de joder Siguiente, hágame así doctor No es mala, no es mala lo que sí Actría española, Sheila González, ¿cómo estás? Hola Lila, ¿cómo estás? Oye, me muero de risa con este cardiólogo Muy bien, me parece muy bien que te haga escuchar ya, si no esas pedorradas que nos estás poniendo al aire ¿Estás sola, Carla? O estás en pareja, o noviando, chongueando, no sé Estoy muy bien, digamos Conte, suena chongo, contésteme Está en silencio Pasándola bien, bueno, ¿qué? Este enano se llama Coco Chucu Chucu Parasitado Tiene mucho miedo también Los perros no son cholulos Bienvenida Selena, Ruchi, ¿cómo estás? Qué placer estar ahí con ustedes Choguin Ah, la amo, chica Zapatilla Es re natural, me gusta, muy bien Lila Amito Qué lindo escucharte Bienvenido Bienvenida Daniela, ¿cómo le va? Hola Se venía en casa, mirá Qué idiosa, por favor Bienvenido Emanuel para todo San Juan Descubrí que cuando yo le paso la mano así Mira, aparece ya, aparece como que 200 dolaritos Ay, hermoso Lo quiere todo el mundo Un actorazo Bienvenido a San Juan Diego Ramos ¿Cómo le va? Bienvenido ¿Cómo estás? Bien, todo bien ¿Cuánto usás el bidet? El tema bidet Mucho, poco, nada Mucho Ahí te tengo que decir una frase Que es que Vos podés comer sobre cualquier parte de mi cuerpo Impecable siempre ¡Yo quiero! Bienvenida Dani, la Chepi Su segundo nombre es Josefina Está chequeado eso, ¿no? Lo estamos chequeando ¿Está bien? ¿Hombre Josefina? Ay, me hubiese encantado, pero no Ahí está, mirá Daniela Josefina ¡Ja! Hijo de... Dani, te quiero Yo te enjuicio, ¿eh? Ay, estoy re loca, entonces Puede pasar Voy a empezar a poner Las cosas en su lugar Federico Cirulni ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lila? ¿Qué tal? Traemos suerte nosotros Así que te cuento que por ahí Voy a dejarme llevar Por el color de la luna Azúcar en el café Y un poco de fortuna Ya, no conciben la vida sin humor Bienvenida Fer Metili Malena Kingsburg A San Juan ¿Cómo les va? Hola Hasta que mi cuerpo No le ingresa café No... No hay contacto Hola, Checho ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estabas durmiendo? Bien, muy bien Estaba descansando Pero, bueno Me vino a molestar este ¿Qué parte estás? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en algún lado? ¿Estás laburando? Contame Estoy en el teatro Ay, mira Terminamos de hacer función Recién hace un rato Terminé de hacer función Así que ahora me vine acá Con el celular Y vine a charlar un rato Hoy voy a abrir las ventanas Para ventilarme Para cambiar el aire De toda mi casa Manu, contame un poco Te entiendo bárbaro Hoy voy a hacer que se cumplan todos mis deseos Voy a despertarme Y empezar de nuevo Mariana Ese premio El 50% es de... Estoy viendo ahí Cómo hacemos Con el tema de la partición Con el cerrucho Bienvenido, Emiliano Arrela Yo me hago muchas cosas recién Es decir, me hice hace un mes Un estiramiento Me pongo... Ah, bien Todo es así ¿A qué le pasa? Tomi, ¿qué tenés puesto? Pantuflas, hojotas, zapatillas ¿Estás a patas? Cuatro Mirá Medias Estoy en medio ¿Cómo le va? Marcelo Polino Pero vuelve a las fiestas De venir a Buenos Aires Y hacemos un autódromo Pa' ser feliz No necesito de dinero Pa' sonreír Solo me basta una canción Me duele de tambor De tambor No, 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 no Dormí del lado izquierdo Derecho A mí me encanta preguntar esto En el medio Bien de soltero Que me lo diga Toti Pazman Que usted siempre es muy crítico Con los jugadores de fútbol y todo Yo estoy contentísima Me parece me voy a dedicar al básquetbol ¿Quién nos está llamando? ¿Quién nos está llamando? ¿Alguien que está viendo el programa? ¿Hola? ¿Hola? Sí ¿Quién habla? Ah Ah Está mirando la tele Chicos Pa' ser feliz No necesito de dinero Pa' sonreír Solo me basta una canción Pa' enamorarme Tengo el mar Y tengo el cielo Voy tranquilo Y voy sereno Por la ruta de mi amor El programa Está re loca la lila Me mató la nota de ese niño Pero mirá En la tele no se ve un sorongo Y se ve un No se ve un sorongo Amigo Mirá Mandame dos cafés con leche Sacado ahí de la estación Para la Paula y Bebote No se compra Lo más simple es lo que importa Ya lo verás Pa' ser feliz No necesito de dinero Pa' sonreír Solo Sos bueno en lengua Matemáticas No sé Ah Pa' carmí Pa' enamorarme Tengo el mar Y tengo el cielo Voy tranquilo Y voy sereno Por la ruta de mi amor Bienvenida Matilda Blanco ¿Cómo le va? Aúl ¿Cómo va? Acá andamos ¿A dónde estás? Nancy Paso Juguetes sexuales Mucho, poco, nada Todos 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 Fima Mopa La Mopa Mucho, poco, nada No te escuché Decilo de vuelta Fuerte y alto Bienvenido Donato de Santis ¿Cómo le va? Hola Lila ¿Cómo estás Lila? ¿Bien? ¿Cómo estás Pablo? ¿Estás muy bien? Esto cuando tenés problemas Por ejemplo Se te pegan las La concha Ay Pablo Casi me voy a la mierda Así que así Bienvenida Bienvenida a San Juan La Rioja Buenos Aires también Sofía Jujuy ¿Cómo estás? Hola, hola, hola ¿Me escuchan por ahí? Fui la pionera Fui la pionera De La Mopa En cuarentena Te cuento Juguetes sexuales Arrancamos Pum Mucho Mucho juguete Me gusta Con flor Supongo Imaginate que sí Si no en este momento Soy un Unicardi Bienvenida María Eugenia Vidal ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Le compraría Atención Muy random Esta pregunta ¿Un auto usado A Cristina de Kirchner? No No Camilo Nicolás ¿Le compraría El auto usado A Cristina Fernández De Kirchner? Sí Obviamente que sí Miren si le quedó Algún bolsito Algo Hacia el frente Le compraría Un auto también A Macri Porque todos ellos Deben tener autos Muy buenos Entonces ¿Se han confundido Con alguien Con algún famoso Alguna vez? ¿Con otro famoso? Sí ¿Con quién? Me han felicitado Y todo En nombre de otro ¿Ha usado O es de usar Los juguetes sexuales? Sí Juguetes Juguetitos sexuales Bueno Como si nada ¿No? Bueno Ale Me voy entonces A comprar juguetes Mañana mismo Voy por el sex shop Acá en San Juan Tenés que ir Sí Sí A elegir A buscar algo Buscaré a alguien De acá Después por privado Te paso ¿Qué tenés que comprar? Ah Por favor Mucho Poco nada Mopa Verdad que Que me soluciona La vida Mucho No sé cómo vivíamos Antes de la mopa Te digo la verdad Eso que es la mopa No La que limpia La fregona vieja La mopa ¿Qué es eso? ¿Con qué se drogan ustedes? Gracias por acompañarme Un beso a todos Chao Nos vemos